¿Qué tal? Hoy es viernes 15 de noviembre y estamos a bordo de la draga holandesa Atenea del grupo Van Nort. Hay mal tiempo, toda la semana tuvimos mal tiempo, pero contra viento y marea el trabajo de la refinería se está haciendo. Les vamos a mostrar un pequeño video de los avances de esta semana. Gracias por ver el video. 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 Gobierno de México.